La música empecé a los 14 años. Yo iba al envión que les decíamos, pero era el Centro Juvenil 9 de Julio del municipio, en donde dentro de ese centro había muchos talleres. Habían dado el programa de conectar igualdad a la computadora hasta que dio el gobierno en ese momento. Y nada, esa computadora venía con un programa de edición de audio y salía un tema, yo le sacaba la voz y le ponía mi propia percusión. Yo tipo a los 19 años empiezo a hacer jodas. Fiestas donde encontraba gente. Y pasaban los temas que yo creía que podría gustar a la gente y que me gustaban también a mí. De repente te etiquetaban en Instagram, conocidos, que guste, mirá, están escuchando tu tema acá, pum, video. Una semana antes me pongo a hacer campaña por Instagram, gente, el domingo grabamos video. Cuando llegaba el día, la cantidad de gente que había en ese momento se grababa el video. Están decidiendo que te pago hasta lo escucho. Con mucho ritmo y sabor, y sabor, y sabor, y DJ para vos. Uno, dos, tres, cuatro, marchando en mi combo, vuelvo a un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, salte. ¿Qué va pasando mi combo? El 5 entra en tendencia en Argentina. Creo que metí 40 mil reproducciones en un día. Era como un loro desbloqueado mío que ni me imaginé que iba a pasar con ese video. Entonces ahí arranca el fenómeno. Hoy día ya grabamos la toma 8, se grabó en un galpón, y hubo 70 personas, algunos autos, está épico. Ahora, sin bien no paso solamente música, me dediqué a crear canciones. Raca, taca, 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 taca. Brrr. Raca, taca, 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 taca. Básicamente creo una pista, creo un ritmo, busco un cantante que se pueda montar a ese ritmo y crear una canción. Entonces ahí es donde entra mi etapa de productor. Se trata de hablar mucho de lo que pasa en el barrio, de lo que vivía yo en Lanzoni cuando salía, que se cortaba la calle, había música, la estoy pasando bien. Estoy trabajando. Estoy en la etapa donde tengo que trabajar un montón, para quizás después pasar la piola. Voy por más, Obvio, como toda persona, como todo artista, pero creo que con constancia y trabajo se cumple en una banda de sueños. Soy Gusti DJ, hecho en San Martín.